Hacequia de riego de un campo cualquiera cerca de Algemesí Para algunos se ve que es el mejor sitio para hacer botellón Vidrios, botellas rotas Latas por un tubo ¿Vale? 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 Luego, ¿quién tiene que recoger todo esto? Pues el dueño del campo, claro ¿Vale? 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 Y esto no es... De... que han venido a coger naranja Y ya está. Y ya está. Y esto no son cosas que arrastran la sequía hasta aquí. Esto lo han tirado aquí. Esto son solo unos 20 metros de acequia. Y ya está. Se me olvidó grabar. Se han dejado hasta una botella entera ahí al final de limonada y todo. Esa que está en la esquina. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.